Es el Manuel, con sus canciones, les dejo ahora. Aplausos Enséñame Enséñame A ser feliz como lo eres tú A dar amor como me lo das tú A perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más Nunca más Enséñame 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 A consolar como consuelas tú A confiar como confías tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio nada más Nada más Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza Tu manera de entregarte Tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti Tengo mucho que aprender de ti Amor Como olvidas los enfados Como cumples las promesas Como guías nuestros pasos cada día Amor Enséñame 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 A no mentir como no mientes tú A no envidiar como no envidias tú A ahogar las penas como lo haces tú A compartir la dicha como tú Como tú Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza Tu manera de entregarte Tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Como olvidas los enfados Como cumples las promesas Como guías nuestros pasos cada día Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Tu dulzura y fortaleza Tu manera de entregarte Tu tesón por conquistarme cada día ¡Aplausos! 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 Amor ¡Aplausos! Amor 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 Tú solamente el amor, solo tú, solo Tú solamente el amor, solo tú Gracias. 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 Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer. Mira mi cuerpo como se quiebra, mira mis lágrimas como no cesan por ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de ti. Hasta mi aliento te ama, me sabe ayer, me sabe ayer. Mira mis sueños como se queman, mira mis lágrimas como no cesan por ti. Mira mis sueños como no cesan por ti. Mi perro fiel, lloré todo día, hasta que desperté en mi locura. Ya ni pude comprender que en días todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer. Mira mi cuerpo como se quiebra, mira mis lágrimas como no cesan por ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. De humo fue tu amor, y de papel, y de papel. Mira mis sueños como se queman, mira mis lágrimas como no cesan por ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.